Ufff, menos mal, solo fue una pesadilla, Penny, ¿te desperté? Penny ¿Penny? ¿Ya estás despierta? No es gracioso si te escondes de mí. Uh, ¿Penny? ¿Tú hiciste ese ruido? Jugador, ya te dije cien veces que no me gusta la pizza con piña. No hay otra opción, ya no hay donas de chocolate. Muchas gracias por las noticias que no quería escuchar, jugador. Hola. Yori, ya va a ser medianoche, ¿qué haces afuera a estas horas? ¿Y usted? ¿Por qué está aquí? Vine a ver a tus papás porque olvidaron renovar su suscripción de Netflix. ¿Están ellos aquí? No, mi mamá fue al cine, por eso le dijo a mi hermana mayor que cuidara la casa. Pero él empezó a actuar raro, y me empezó a perseguir todo este tiempo. Y sus ojos estaban todos negros. Lo que pensé. Sabía que había algo raro sobre por qué salías de noche. Jugador, tenemos un nuevo sobreviviente, lo llevaré a un lugar seguro. Yoriri, tienes que seguirme. Este lugar se está volviendo peligroso. No, 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 no